La función concreta, bueno, es todo lo que es de investigación de delitos federales, principalmente en el narcotráfico. ¿Y con respecto al narcotráfico, va a haber mayor personal, personal capacitado específicamente para eso? Sí, se está, la superioridad institucional está capacitando al personal para que podamos desarrollar de mejor forma nuestra labor. ¿Esto va a incluir prevención o directamente actuar sobre situaciones ya cometidas? No, se han estado llevando a cabo acciones de prevención, acciones sociales para tratar de contener un poco el tema de los chicos y tratar de bajar la sintonía en cuanto al consumo en los jóvenes. Pero eso es una cuestión muy compleja, también depende de muchas cosas, pero es muy positivo encuentros de esta magnitud, porque es evidente que tanto las autoridades políticas como judiciales como las fuerzas mismas se están llevando adelante. Es bueno que se junten, es muy positivo. Bueno, entonces lo que realmente es complicada es la situación del consumo en los jóvenes. Sí, sí, qué sé yo, a todo nivel hay que verlo. Lo que pasa es que es una cuestión social que hay que analizar más profundamente, pero bueno, lo importante de estos encuentros así es que uno tome las decisiones y vaya para adelante y pueda trabajar con estas cuestiones, principalmente el tema del narcotráfico y el tema de las adicciones. Gracias. 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 Gracias.